Buenas tardes a todos, estamos emocionados de estar aquí en esta noche, en nuestro... Quiero agradecerles a todos por el poderoso reunión de oración que tuvimos la noche anterior y eso ocurre porque tú te vienes a orar, entonces les agradecemos por la contribución que todos hicieron. Quiero decir unas cosas mientras que estaban en mi cabeza, he estado queriendo hacer esto a unos servicios atrás. Quería darle un reconocimiento a las señoras que limpiaron nuestro edificio. No puedo recordar en cualquier momento de hace muchos años donde tuve que llamarle la atención por no hacer eso o por no hacer aquello. Hacen un trabajo maravilloso y quiero que todos ustedes que le agradezcan a estas personas que hacen que este edificio esté preparado para su llegada. Así que vamos a darles un gran aplauso a ellas. Por favor, les agradecemos. Este domingo tenemos a un predicador que viene de visita, un amigo de mi familia de Inglaterra. Él pastoreó en Norwich y ahorita es una vigilista fuera de la iglesia de Nacho Brown. Él se llama Paul Buddy y él va a venir el domingo en la noche. Yo voy a predicar el domingo en la mañana y el de Escuela Dominicala. Vamos a enseñar otro video de nuestra conferencia en Tucson. Si tienen sus Biblias, quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 9. Es un gran capítulo en la palabra de Dios. Voy a otro comentario sobre la cena de obra que va a ser en dos semanas. Este viernes, dos semanas y media. Es una nueva obra evangelística. Y queremos que inviten a alguien, invítenlos, compren su cena. La obra de teatro va a ser algo grandioso, una gran oportunidad de ver a la gente que se salve. Pero más queremos que se involucren y participen de tratar otros métodos que es lo que voy a predicar esta noche para que la gente se salve. Es muy difícil para mí como tu pastor de enfocarme en un tema en específico cuando tenemos una temporada de oración y ayuno. Entonces, voy en todos lugares. Tengo la oportunidad de enfocarme en unos temas. Y una de las cosas que quiero predicar esta noche, una de las cosas primarias, o nuestro enfoque primario de esta temporada de oración y ayuno, y tengo una primicia básica y una pregunta que todos quiero que se enfoquen en ello y quiero animarlos y quiero que sientan una de las convicciones que no has sentido desde hace mucho, mucho tiempo. Es el propósito de este llamado altar. Y tengo un primicio, un primicio simple y una pregunta básica y es ¿Cómo salvamos a la gente? Ese es tu trabajo. ¿Cómo podemos tener a tanta gente que se salve lo posible que podemos hacer desde los últimos tiempos? Viene, el pastor Ernie me acaba de mandar un artículo de que están a punto, que están construyendo cinco bombas nucleares. Esto es algo crisis, es algo crítico. Entonces, ¿cómo podemos salvar a la gente lo más que podamos aún antes de los últimos tiempos? Y puedes tomar esa pregunta seriamente. Todos tenemos un ministerio y un llamado en ese aspecto. Vivimos en tiempos urgentes. Esto no es algo nuevo para nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús viene por nosotros muy pronto. Y como he dicho, es estar preparados. Tenemos que sentir esta urgencia. Y no estoy seguro si lo sentimos. Había un dicho que cuando hay una crisis o hay un evento que se requiere que todos presten atención, tenemos un dicho que la gente están acomodando las sillas del Titanic. Y así es como yo siento por muchas iglesias del día de hoy. Entretenimiento, decir a la gente lo que quiere escuchar, pero no hay urgencia de que es nuestra misión y nuestro llamado. Hay suficiente motivación en ese aspecto que puedas tenerte de nuestra propia voluntad al grado que es necesario de poder salvar a la gente que podamos. Y si tú, como hombre que ha sido llamado de predicar, estás en serio y preparándote por ello, de que te lancen lo más rápido posible. Mucha de ustedes conocen la historia sobre Desmond Thomas Doss. La foto en tu izquierda es como se veía después de la Segunda Guerra Mundial. La foto en la derecha es como se veía en el 2006. Unos meses antes de que falleciera a la edad de 87 años. Desmond Doss es el único que ganó la medalla de honor durante la Segunda Guerra Mundial. El único que estaba en contra. Y estaba en contra, porque estaba en contra del asesinar, porque no matarás. Y él pensaba que se aplicara en la guerra. Él creía que podía ser entrenado sin un arma. Y aún hubo un juicio para él. Estuvieron de acuerdo de que se involucrara con la estación médica. Y estaba durante la batalla de Okinawa. Esto fue en 1945. Y la guerra terminó en ese verano. Pero fue una batalla feroz que tuvo tantas muertes. Parte de esa guerra, o batalla, perdón. Fue en un monte. De que nuestros soldados tuvieron que subir en un monte. Y tratar de capturar esa tierra de los enemigos. Y pensaron que habían ganado la batalla. La batalla y habían vencido. Y después de una batalla, se bajaron. Estuvieron en su campo. Y luego se van a subir el siguiente día. Y ocupar lo que había sucedido. Que el enemigo no más se alejó. Entonces, cuando nuestros soldados se subieron. Contraatacaron. Y mataron a muchos soldados. Lesionaron a muchos. Multitudes de ellos. Y este contraataque fue algo devastador. Que nuestros soldados estaban huyendo. Tratando de bajarse del monte. El médico Desmond Doss. No, no, no. No se atrasó. Entonces, él dijo. Yo estaba corriendo. Entonces, yo no valoré mi vida como. Más que la vida de mis. De los soldados. De mis compañeros. Y sé que puedo salvar a algunos. Doss se mantenió ahí arriba. Atendiendo a los lesionados. Los bajo arma. O bajo disparo. Él fue de que yo no tenía suficiente. Cuerda para hacer el trabajo. Y el señor trajo. Mi mente un nudo. Que había aprendido. En West Virginia como niño. Y fue algo. Lo suficiente para poder bajar. A los soldados uno por uno. Y empezar a orar. Dios por favor. Ayúdame. Poder a salvar a uno más. Y regresaba. En medio de la batalla. Y traer otro soldado lesionado. Y yo hice eso. Dijo. Hasta que ya no encontré a nadie más. Y fue el último. Que había bajado. Y pudo salvar. A setenta y cinco. Soldados. Caídos. El apóstol Pablo. Es el. La versión evangélico. Evangelico. Del. Del. Del corporal. Desmond dos. Y así también tenemos que ser nosotros. Y quiero. Averiguar. Esta tarde. Y me hago la misma pregunta. A mí también. Que si podemos hacer eso. Y eso puede ser determinado. Para que. Podemos tomar decisiones. En este altar. Que va a resultar. Que tú y yo. Podemos salvar. Algunos. Primera. Corintios. Nueve. Diecinueve. Dice. Pablo dice. Dice. Aunque soy libre. Respecto a todos. De todos. Me he hecho esclavo. Para ganar. A tantos. Como. Sea posible. Entre los judíos. Me volví judío. A fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven. Bajo la ley. Me volví. Como los que están. Sometidos a ella. Aunque yo mismo. No vivo. Bajo la ley. A fin de ganar. A estos. Entre los que no. Tiene la ley. Me volví. Como los que están. Sin ley. Aunque no estoy. Libre de la ley. De Dios. Sin comprometido. Con la ley. De Cristo. A fin de ganar. A los que están. Sin ley. Entre los débiles. Me hice débil. A fin de ganar. A los débiles. Me hice todo. Para todos. A fin. A fin de salvar. Algunos. Por todos. Los medios. Posibles. Todo esto. Lo hago por caso. Del evangelio. Para participar. De esos frutos. Quiero hablarles. Primeramente sobre. La opción crítica. Que enfrentamos. Este texto. Empieza. Con un. Una frase poderosa. Tiene que ver. Como. Nos vemos. En sí mismos. Yo pienso. O como. Nos gustaría. De vernos. A sí mismos. Y la primera parte. Del primer verso. Pablo dice. Yo. Soy libre. Respecto a todos. No soy obligado. No conozco a nadie. Ni nada. No le damos nada. A nadie. Soy libre. Recuerden que Pablo. Fue un. Ciudadano romano. Significado. Significa que. Dos tercios. De romanos. Eran esclavos. Y. Pablo. Era un ciudadano. De romano. Era liberado. Por su conversión. En medio. Del camino. A Damasco. Soy libre. De todos los. Aspectos. De todos los hombres. Y esa es realmente. La posición. Que queremos. No quiero. No queremos. Estar obligados. Estar bajo. La atadura. De poder servir. Es algo necesario. Esa es la posición. Que nos gustaría estar. De obligar. Y no responderle a nadie. Si se puede. Nos gusta. De mantenerlos. Al por lo menos. En dígitos. Singulares. Tal vez un jefe. Nuestros familiares. Nuestro. Unos maestros. O los padres. Y el objetivo. Para nosotros. Es. Poder. La responsabilidad. Está liberado. De responsabilidad. De los demás. Posible. Serviremos. A nuestras familias. Serviremos. A la gente. Que son. Buenos. Con nosotros. Y tal vez. Uno que otro amigo. Esa es la libertad. Que buscamos. Por lo menos. Que yo soy libre. De todo. Respecto. A todos. Eso significa. Que yo no soy obligado. No le respondo. A nadie. Y yo pienso. Que hay mucho. De eso. Nosotros. Ese es el tipo. La libertad. Que nos gusta. Que buscamos. Por eso la gente. No está involucrada. En el ministerio. No quieres. Contabilidad. Quieres tener tu libertad. De decir. Pastor. Yo quiero más. Quiero hacer lo que quiero. Quiero hacer. Quiero la libertad. De ir para acá. No quiero estar bajo. Del ministerio. Y Pablo nos dice aquí. Sobre la opción crítica. Que todos tenemos. El poder. De. Tener la libertad. Nosotros mismos. Y todo lo hemos hecho. La persona que tú eres. Ahorita mismo. Tú te has hecho de eso. Sobre las decisiones. Que has tomado. En la vida. Te has convertido. Las decisiones. Que has tomado. No puedes culpar. A nadie. Y a todos. Por la persona que tú eres. Tú tomas decisiones. Y si la gente. Tal vez. Han hecho cosas. Contra ti. Pero tú decides. Cómo vas a. Reaccionar. Por eso. Podemos ver a Jesús. Que él dijo. Desde la cruz. Padre. Perdónalos. Porque no saben. Lo que hacen. Eso fue elegido. Él. Decidió. De amar. Y perdonar. Salgo. Que sea tu espíritu. O tu disposición. O cualquier tu actitud. Tú tengas. Has hecho. Por tus decisiones. La segunda parte. De nuestro texto. De todos. Me he. Hecho. Entonces. Vamos a estar ahí. Con esa. Con esa frase. De todos. Me he. He. Hecho. ¿Qué. Hubiera sido. Tu respuesta. Después. De esa frase. De qué. Te has. Hecho. Y cómo. Te has. Hecho. Algo. En que se compromete. Para mal. Que. O parcialmente. Es obediente. Un blasfemo. Un rebelde. Si tú. Eres eso. Lo has. Hecho. Notar. Nadie. Te. Forza. Tenemos. La libertad. Hacemos. Decisiones. En la vida. Podemos. Abusados. Y. Lesionados. Podemos. Amar. Sobre el rostro. De la ofensa. Podemos. Perdonar. En la. En el rostro. De la traición. Esas son. Decisiones. Eso es parte. De que el padre. Salomón. Estaba diciendo. Gente. Colosenses. Dos. Cuatro. He hecho las obras. Grandiosos. Que yo me construía. Asimismo. Casas. Y he plantado. Jardines. Y he plantado. Todo tipo de fruta. De cómo. Poder crecer los árboles. Él tomó decisiones. Y alabó a los dioses de sus mujeres. Es lo que. Él hizo por sí mismo. Él. Él se lo ha hecho. O él lo hizo. Entonces. ¿Qué está. El apóstol Pablo diciendo. Que se hizo. Entonces vamos a continuar la frase. De todos me he hecho. Esclavo. Para ganar a tantos. Como sea posible. Yo te aseguro. Que la mayoría de nosotros no somos eso. A quien servimos. Es selectivo. Sentimos. La libertad. De rechazar. Y de servir. A ciertas personas. Me he hecho. Un esclavo. Para ganar. A todos. Como sea posible. Cualquier persona. Que tenga contacto. Y a las personas. Que me falta. Hacer contacto. Y se lo hacemos. Aún más allá. De que él se hizo. Un servicio. A toda humanidad. Y toda la humanidad. Está arriba de mí. Y yo estoy abajo. Y mi rol. Es de servir. Aquellos que han abusado. Y me han lastimado. Y traicionado. Yo. Me he hecho. Un esclavo. O un servidor. Para ganar. A tontos. Y él hizo. La decisión. Apropiada. De hacer eso. Su identidad. De cual. Quier. Humano. En la tierra. Está arriba. Yo estoy abajo. Como su servidor. Yo estoy. Bajo. A cada hombre. Yo voy a dar. Que si. Ejecutamos. Fielmente. Nuestro llamado. Estamos. Poniendo las sillas. Del tinánico. Mientras se hunde. No haciendo. Lo que vale la pena. Y la única manera. Para hacer. Lo que vale la pena. Es de que yo me convertí. Bien servidor. De todos. Y como lo mencioné. De que probablemente. No estamos ahí aún. El pastor Mitchell. Cuando él volaba. A otro país. Él nos decía. Que aterrizaba. Se bajaba del avión. Y siempre oraba. Y decía. Dios. Quieres. Que me. Me quieres aquí. Quieres. Que yo venga. O que mande. Pero él. Se daba disponibilidad. Porque el pastor Mitchell. Si tomó. Esa decisión. Esa es nuestra herencia. Como compañerismo. Yo recuerdo. Estar sentado. Ahí. En la mesa. De los líderes. Es en enero. Del dos mil. Diez. Estamos tratando. Con. De una rebelión. Que sucedió. En Australia. Tuvimos que mandar. A alguien. A esa iglesia. Para que pueda establecer. Para que pueda salvar. Esa congregación. Y estamos. En la mesa. De los líderes. Y el acuerdo. Era de que el pastor Mitchell. Tuvo que ir. Tiene 80 años. Y hizo el caso. De no ir. Tengo 80 años. No sé si lo tenga en mí. Él dijo eso. Pero. Porque. El pastor Mitchell. Tomó esa decisión. Que te estoy diciendo. Soy libre. No soy obligado. Yo no tengo que ir. Yo puedo estar aquí. Y servir a Dios. Pero. Porque se hizo. Un servidor. Para todos. Él fue. Y estuvo. Siete meses. En Australia. Salvando. Esa congregación. Y nos compartió. Con nosotros. La estrategia. Que él hizo. De que él. Ministraba. En los servicios. Obviamente. Pero tenía. Desayunos. Con los discípulos. Y luego. Aceptaba. Cada invitación. Si alguien. Lo invitaba. A su casa. Él. Tal vez. No quería ir. Él. Tal vez. No estaba emocionado. De ir. En la noche. Él aceptaba. Cada invitación. Él estaba disponible. Y se hizo. Un servidor. Para todos. Esa es nuestra herencia. De ser servidores. De ser esclavos. Por la gente. De dar. De servir. A las necesidades. De los demás. Y tal vez. Tú te piensas. Como alguien. Como servidor. Y tal vez. Lo eres. Pero si tú ves. La clave. De nuestro texto. Me he hecho. Esclavo. Para ganar a tantos. No nomás a las personas. Que yo quiera. O aquellos. Que espero servirles. Entonces vamos a ver. Que esto demanda. Para nosotros. He llamado esto. La servitud. En esteroides. Entonces. Que significa esto. En términos prácticos. Que hacen los servidores. Sirven. Eso significa. Que siempre. Estás disponible. Siempre. Atento. Siempre buscando. Y buscando oportunidad. Nunca. Resintiendo. Estás en una posición. De servir. Y estás. En contabilidad. Y yo me di cuenta. Algunos son. Ustedes. Por eso somos eso. De que yo. Me hice. No hemos tomado. Esa decisión todavía. Porque nos gusta. Nuestra libertad. No queremos. Ser obligados. De dar contabilidad. Y eso no significa. Que tú. No tengas tiempo. Para ti. Pero si significa. De que la servitud. En esteroides. Si significa. Que un grado. Alto. De conveniencia. Inconveniencia. Perdón. Todo esto. Fue hecho. De hacerse uno mismo. El servidor. De todos los hombres. De que eso. Tal vez. Pueda decir. Que yo pueda salvar. Algunos. Eso es lo que va a tomar. Me voy a hacer. Hecho. Por esa razón. Era su motivación. Era su pasión. Era su responsabilidad. Yo me voy a poner. Bajo. La servitud. Para que yo pueda. Alcanzar. Tantos. Como sea posible. Con el evangelio. De Jesucristo. Lo que tú. Alcances. El dinero. El carro que tú manejas. La casa que tú compres. Todo eso está bien. Y maravilloso. Pero lo que va. Importar más. En lo eterno. Es de que si tú. Has salvado. Algunos. De que si la gente. Se ha salvado. Por tu testimonio. No nomás va a estar ahí. Sentado en el cielo. Por lo que tú has comprado. Por lo que estás presumiendo. Ahorita mismo. O lo que alcanzaste. Si dónde fuiste. Desmond dos. Está. Corriendo por su vida. Está en las balas. Volando. Y se detiene. No puedo valorar mi vida. Más que las de ellos. Y se puso a sí mismo. En un peligro tremendo. De que toda la noche. Setenta y cinco hombres. Uno por uno. La mayoría de ellos. Tuvo que levantarlos. Los tenía que arrastrar. O levantarlos. De poder. Sabajarlos. Cuidadosamente. Para que estuvieran a salvo. Uno por uno. Por uno. Setenta y cinco. Hasta que ya no había nadie. Para rescatar. Vamos a tratar. Que sin. De escribir. Que significa esto. Significa. Delimitarte. Y que tú. Escuche. O tú elijas. Tus derechos. Tu. Tu libertad. Para poderte conectar. Con otros. Pablo es libre. Es romano. Y es. Renacido nuevo. No es obligado. Por la religión judía. O por la ley judía. Y es un ciudadano romano. Puede tener. Servientes. Pero no tenía. Servidores. Él se rindió. Y él dijo. Yo me voy a ser disponible. Para servir. Otra traducción. Dice. De que yo. He sido libre. Y no le debo nada a nadie. Me he hecho un esclavo. Para ganarme a todos. Como sea posible. La otra traducción. Dice. Aunque yo soy libre. Sin un. Sin maestro. Me he hecho un esclavo. Para todos. Para que pueda venir a Cristo. Otro comentarista. Dijo. De que el apóstol Pablo. Él decía. Que estaba libre. Pero en otro aspecto. Él servía. Y esto fue algo extraordinario. Por un ciudadano romano. Él no tenía. Ataduras. Sobre nada. No tenía deudas. Él podía disfrutar. Los derechos. De cada ciudadano romano. Disfrutan. Él no debía nada. Y aún así. Pablo dice que. Él se ha declarado. Un esclavo para la gente. Él piensa. O él cree. Que tiene que alcanzar a la gente. Por el evangelio. Poniéndose. En lugar. Bajo la autoridad de todos. Esto describe. Algo. Que se conoce. Como. El principio. De experiencia. El apóstol Pablo. Piensa en esto. Y tomó una decisión. La mejor manera. Que puedo alcanzar. A toda la gente. Que pueda alcanzar. Es hacerme. Un servidor para todos. Que tengo que hacer. Que tengo que convertirme. Que va a tomar. Para que yo pueda alcanzar. A la gente. Y lo que está diciendo. Esencialmente. Es de que estoy dispuesto. De dejar mi. Derechos. Culturales. Y es ciencia. La Biblia dice. Que Jesús vino del mundo. No para ser servido. Sino para servir. Y dio. Su vida. Como sacrificio. Esta. No es la imagen. De un mesías. Él iba a venir. Iba a vencer. A los romanos. Y establecerse. Como rey. Y cuando están. Escuchando esto. De que Jesús. Se hizo un servidor. Para todos. Esto. Impactó. Su mentalidad. No podían. Entender. O comprender. Porque el Señor. De Señor. El creador del universo. Ha de venir. Y hacerse. Servidor. Para todos. Para alcanzarlos. Eso es lo que hace el amor. Seis veces. En la Biblia. Que acabo. En el texto. Que le acabamos de leer. Pablo. Hace saber. Su deseo. De alcanzar. A los que están perdidos. Y estamos. En serio. En esto. Más serios. Que nosotros. Él. A los alcanza. Y ese es el principio. De expediencia. O expediente. Los alcanza. Por adaptarse. Los métodos. Acuerdo. Del grupo. Que está. Tratando de alcanzar. Esto es lo que llamamos. El espíritu. De expediente. No hay una manera. O un método. Que se pueda utilizar. Para alcanzar. A todos. Tienes que analizar. A alguien. Le estás evangelizando. A la gente. Que estás tratando. Alcanzar. Y tienes que adaptarte. Y empezar a hablar. A un nivel. Que te puedan entender. Cómo puedo. Venir al punto. Cómo. Mis palabras. Puedan tocar. El corazón. De este individuo. Cómo puedo. Encontrar. Un tema. Que. Pueda. Relacionarme. Con ellos. Se trata. De ser. Y convertirte. Lo que podemos. Ser. Y que necesitamos. Que hacer. Para poder. Alcanzar. A los que están perdidos. Y la gente. No está dispuesto. A hacer eso. Están evangelizando. A ellos. Y vienen. En nuestro camino. Muchos de nosotros. Si he sido. De esa manera. En mi vida. No estoy dispuesto. Y inflexible. Y si estamos. De esa manera. Nuestra habilidad. De alcanzar. A los perdidos. No va a ser. Muy amplio. Uno. Que otra oportunidad. Alguien. Por ejemplo. Los. Los grupos. De motocicletas. De que si ellos van. Tienes que desidentificarte. A veces. Yo no soy eso. Soy esto. Por tu. Favor. Por favor. Y esto. Describe. La disponibilidad. De nuestra parte. Que la gente. No tiene. Vamos a ver. Los versos. Brevemente. Versículo 20. Entre los judíos. Me volví judío. Entonces. En otras palabras. No voy a hablar. El mismo. Lenguaje. No voy a. Hablar. De otra cultura. Sino. Como. Hablarles a un judío. O. Como le hablaría. A un gentil. O a un pecador. Para los judíos. Me volví un judío. Para poder ganarlos. Me posicioné. En cierta manera. Que pueda administrarles. Que se pueda relacionar. Con ello. Para aquellos. Que están bajo la ley. Ellos son los estrictos. Y judíos estrictos. Y religiosos. Que obedecían la ley. Que pueda ganarlos. Y los que no están con la ley. Que pueda ganarles a ellos también. A los débil. Me hice débil. Para que pueda ganarles. He hecho todo. Que pueda hacer. Para lesionarme con los hombres. Para que pueda salvar a algunos. Recuerda cuando Pablo. Conoció a Timoteo. Deciría tener una navaja. Para demostrar esto. Pablo. Se encontró a Timoteo. Timoteo. Tenía una madre judía. Y tenía un padre. Gentil. Y el padre. Y tomaba a Timoteo. Con una misionera. Y que seguro que Timoteo. No estaba tan emocionado por eso. Pero lo hizo. Por el favor de los judíos. Para que puedan mantener. Credibilidad con ellos. Y para mantenerse en una posición. Que pueda administrarles. Es celebrado. Y quería estar en Jerusalón. Para la Pascua. Dice en el libro de Hechos. Para que puedan mantener su posición. Para poder administrarles. Aquellos que no tienen la ley. Él no. Tenía los. No. Sacaba a su judío. Enfrente de los pecadores. Él era un pecador. Como cualquier otra persona. Es un pecador. Y puede ser eso para ellos. Porque así es como se veía. Un pecador sin Cristo. Tanto y sin esperanza. Como ellos. Para los débiles. Me hice débil. La palabra literalmente. Significa que ser más débil. O no ser impotente. Y él dice. Yo puedo ser eso. Para las personas que están rompidas. Y débiles. Y están lastimadas. La gente que no tiene respuestas. Puedo ser eso para ellos. Porque yo soy. Eso. Se trata como se presentó. Hacia la gente. No nomás una manera. No nomás que yo soy aquello. Yo soy un judío. O yo soy aquello. O soy esto. Yo he sido salvo por muchos años. Él pudo adaptarse. Con la gente. En otras palabras. Lo que está diciendo es. Yo soy. Como todos. Cada mujer y hombre que ha fracasado. Yo soy eso. Cada mujer que ha pecado. Yo también soy eso. Cada mujer y hombre que ha sido orgulloso. Que de poder admitir lo que han hecho mal. Yo también soy eso. No importa quién eres. Y de dónde eres. No importa que es tu estilo de vida. Yo puedo hacer eso. Y yo voy a hacer eso. Porque soy tu servidor. Para poder alcanzarte. Es la palabra. Empatía. Este es un término profundo. No todos tienen esto. Tiene que ser desarrollado. Tiene que ser elegido. Y tiene que ser mantenido. Y tenemos que adaptarnos. Que la palabra significa. De tener. Un relacionado con alguien. Un entendimiento. Una sensibilidad. Poder identificarte con la gente. Y relacionarte. Por lo que ellos están pasando. Tal vez no es pasado. Por lo que están pasando. Pero hay algo en ti. Que pueda captar. A los que están pasando. Esa circunstancia. Esa persona. Y convertirlo en tu experiencia. Me gusta esta definición. De tener un sentimiento en común. Yo puedo sentir lo que tú sientes. Dios nos ha dado esa habilidad. Puedes decir amén. En el parábolo. El buen samaritano. El buen samaritano. Era el que no parecía. Que se iba a detener. Para ayudar. A la persona que fue. Estaba lesionado. Él fue el sacerdote. Ellos parecían. Que iban a ayudar. Entonces viene un samaritano. Que se detuvo. Para ayudar a judíos. Los judíos odiaban. A los samaritanos. Se caían mal. Pero aún así. Vino el buen samaritano. Lucas 10.33. Mientras él caminaba. Se topó con este individuo. Cuando lo vio tener compasión. Hubiera tenido un rencor. De no tener compasión. Eso hubiera sido. La cultura. Parte de la cultura. Pero Pedro dijo. Finalmente. Se dan el mismo mente. De tener compasión. Con el uno al otro. Aménse el uno al otro. El tener un sentimiento común. Cuando un hermano. Este de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Cuando uno se regocija. Todos nos regocijamos. Esa es la habilidad. Es un talento. Es una habilidad. Está en nosotros. La pregunta es. Si lo vamos a cultivar. Porque ya que estás. En la empatía. Con la gente. Te pone en una posición. Obligatoria. De ayudarlos. Y ministrarles. Y servirles. Yo siento lo que tú sientes. El orgullo. Nos roba. De esa habilidad. Por eso tiene que ser elegido. Y cultivado. Romanos 15. 1. Y nosotros. Que estamos fortalecidos. En convicción. Y la fe. Y no nomás. Por agradar. A otros. Esta es una conexión. Con la gente. Esta es una conexión. Con empatía. Y compasión. Por cualquier persona. Que tú tengas contacto. Y cuando tú tienes eso. Puedes ver las multitudes. Y tener compasión. Por ellos. Aún si no los conoces. Aún si no. Los has visto. Por ejemplo. Si vas a la tienda. Y la mayoría de la gente. Que está ahí. Está deprimida. Está dolida. Están pasando por un divorcio. Su vida. Es un caos. A gente alrededor de ti. Que se debe de acercarte a ti. Cuando tienes empatía. Cuando tienes compasión. Cuando realmente. Defiendes la libertad. Y te pones. Te haces disponible. Entonces voy a cerrar. Para hablar de lo que toma. Porque esto es lo que el apóstol Pablo. Está diciendo. Y la pregunta es. De que si estamos ahí. Me he convertido. Esclavo para todos. Para que pueda salvar. A los que pueda. Poder salvar a los que pueda posible. Cada oportunidad. Todo lo que se pueda. Todo ser dijo. De que si amamos. A los que están perdidos. Tuviéramos. Un ministerio de establecer. A los que están pobres. Y sin Cristo. Es la habilidad. De relacionarte. A cualquier persona. Esta es la razón. Por eso el evangelio. Funciona. Por esto. Podemos mandar. Parejas. A naciones. Podemos mandar. A los meléndez. Hacia india. Los rangel. A japón. Los quinteros. A españa. A culturas. Que no nos podemos relacionar. Tienen otros hábitos. Otras culturas. En india. Son hindus. Son una religión. Que no entendemos. Y están adaptados a eso. Idolatría en todos lados. Que las vacas. Son sagradas. Que podemos mandar. Una pareja. Que no. Ha hablado. Con un. Alguien de india. Porque. Hemos defendido. Nuestra libertad. Hemos dicho. Voy a ser un servidor. Para todos los hombres. Y puedan venir. Bajo de eso. Y buscar. Una manera. Para alcanzarlos. Cale. Va a tener que averiguarlo. Cómo puedo hablarle. A estas personas. Cómo puedo comunicarme. Con ellos. Cómo puedo tocar. Sus corazones. Con el evangelio. De Cristo Jesús. Tal vez no le pueda decir. Cómo. Pero él lo tiene que averiguar. Cuando llegue ahí. Y muchos cristianos. Funciona. Con la doctrina. Que no más. Pueden evangelizar. A un tipo de personas. Los hombres. Los. Ancianos. El negro. El blanco. El hispano. Aquellos que tienen tatuajes. Y aquellos que no tienen tatuajes. Podemos ser selectivos. Al punto. De que estamos. David Wilkerson dijo. En 1957. De que fue criado. Por. Un pastor. Un pastor pentecostés. Y su abuelo. También era. Un pastor pentecostés. Y él era un pastor. En un pueblito. En Pennsylvania. Estaba sentado. En su sala. Viendo. Una. Un artículo. Que se llamaba. Luke. Y había una foto. De un pandillero. O pandilleros. El Espíritu Santo. Y tocó su corazón. Y tenía una carga. Para esas gentes. Y este. Fue a Nueva York. A York City. Y empezó a establecer. Un ministerio. Que se convirtió. Como un reto joven. Él no tenía la habilidad. De relacionarse. Pero él se convirtió. Para los hombres. Que él se convirtió. Y. Y cien miles de personas. Han estado. En el ministerio. Del reto juvenil. El principio. De expediente. Reconoce. Que la gente. Las personas. Son diferentes. No. Nada más. Hay una manera. Para alcanzarlos. Es tu trabajo. Tu llamado. Tu ministerio. Para poder averiguar. Muchas de las personas. Que tú. Tienes que. Alcanzar. Lo más que puedas. Hay personas. Que utilizan. Su libertad. Como una excusa. Para. Involucrarse. En esta vida. Como el pastor. Rodrake. Acaba de mencionar. Que está este espíritu. Maligno. Que está tomando lugar. En la vida de los cristianos. Que están acomodando. Las sillas. El titán. Y mientras el titán. Y se hunde. Pablo dijo. Yo estoy haciendo esto. Para que yo pueda salvar. A algunos. Pueden poner el video. Por favor. Cuando. El titán. El titán. El titán. El titán. El titán. yo no sabía cómo lo iba a hacer y Dios se mantuvo y cuidó a los que estaban lastimados y de tratar de bajar a los soldados y no tenía suficiente fuerza para hacer el trabajo y el Señor me dio una revelación sobre un nudo que había aprendido de joven en West Virginia y mientras estaba salvando a las personas Dios hizo una cuerda que podía bajar a los soldados uno por uno a la seguridad así que ya no había al atardecer Él había salvado 75 soldados caídos esos hombres hubieran muerto y los japoneses estaban pasando por el campo estaban asesinando a los que estaban caídos si somos libres no debemos de hacer eso no hubiera castigo si Él se hubiera escapado como todos pero Él fue conmovido como nosotros tenemos que ser conmovidos esta noche en este altar quiero que inclinen su rostro todo ojo cerrado todo rostro inclinado mi meta cuando predico es de tratar la escritura sea viva como ha sido viva conmigo como darle vida como ha estado con vida en mi corazón yo no estoy predicando retórica sino estoy predicando con algo que Dios me trajo convicción en la cual yo tuve que arrepentirme también es verdad somos libres puedes hacerlo lo que tú quieras vivimos en Estados Unidos si tú ves a la iglesia de hoy en día la gente está acomodando sillas para el Titanic mientras yo soy libre me he hecho un esclavo para todos esperemos que espero que puedan captar lo que significa eso y hacer lo mismo de hacerse eso que pueda tomar lugar en este altar esta noche tenemos que ir más allá de lo que estamos mi esposa y yo estábamos hablando y me ha mencionado en ocasiones me estaba diciendo sobre eso con alguien que estaba evangelizando en la tienda de Averson palos están abiertos estoy sintiendo diferente en mi ciudad y creo que Dios está haciendo algo pero nosotros tenemos que hacer algo también no nada más van a venir a la iglesia tenemos yo creo que el apóstol Pablo hizo que él se hizo que voy a tomar ventaja de cada oportunidad tengo a mi familia tengo mis responsabilidades y necesito mi descanso yo sé yo entiendo eso pero que tal servitud a este extremo puedes decir a Dios yo quiero hacer eso padre en vez de poder llevarte la libertad que yo creo que yo desmerezco no quiero estar en el ministerio no quiero estar bajo la obligación de nadie Jesús se puso de servidor de servidor bajo los hombres dejó de su libertad que tomó en el cielo eso es lo que va a tomar para poder salvar a algunos me he hecho un esclavo para todos para que se salven lo más posible me convertí débil nuestros ojos están cerrados nuestros rostros están inclinados entonces va a ser un llamado del altar muy crucial para poder responder pero antes de que hagamos eso tal vez viniste a la iglesia no estás bien con Dios no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador no has renacido de nuevo y tú sabes que hay pecado en tu vida no te has arrepentido y sabes que tienes que decirle a Dios que te perdone por tus pecados no estoy bien pero quiero estar bien no conozco a Jesús pero quiero conocerlo si eso te escribe quiero preguntarte esta noche que me permites decir una oración para ti lloro que he predicado y he ministrado a una manera que tú te puedas relacionar quiero hablar un lenguaje desde el púlpito que puede ser un lenguaje que sea entendido entendido para el santo de largo término y una persona que no ha estado en la iglesia hemos estado donde tú estás perdidos y desesperados yo sé lo que es estar deprimido pero también sé que eso es que es ser renacido de nuevo es decir yo soy un pecador y no quiero ser eso perdóname por lastimar a las personas perdóname por lastimarte a ti lastimarme a mí y quiero arrepentirme y quiero estar recto contigo quiero que tú seas mi señor y salvador yo sé lo que es el nacido de nuevo y declamarle a Dios como pecador perdido aún puedo recordar y me refresco con esa memoria todos los días oh Dios te damos gracias por el día de mi conversión pero nunca dejes que me lo olvide nunca me dejes estar tan distanciado desde el día de mi conversión que no puedo recordar cómo se sintió levantarme desde la oscuridad porque si recuerdo y espero que eso signifique algo para ti o para ti que no estás bien con Dios y todo lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión eso yo no puedo hacer eso yo puedo ser esclavo yo puedo tratar de hablar el lenguaje que tú te puedes relacionar pero lo que yo no puedo hacer es arrepentirme por ti no puedo irme más lejos de esto Dios tiene que tomar tu corazón y traerte en un lugar en el cual tú tienes que arrepentir de tu pecado y recibirlo como tu salvado y creo que Dios ha hecho eso por muchos para hoy el día el día de hoy no eres salvo quiero orar por ti y creo creer que Dios obra un milagro en tu vida así como Él obró un milagro en mi vida y me cambió a mí y muchos de los que están aquí Él puede hacer lo mismo para ti y mientras tenemos a los inclinados los ojos cerrados quiero animarte a que levantes tu mano y decir pastor ora por mí nadie me está viendo Dios te bendiga yo puedo ver esa mano alguien más pastor ora por mí estoy listo para arrepentirme quiero estar recto con Dios en el nombre de Jesús alguien más alguien más Dios te bendiga alguien más estamos esperando en ti Jesús dijo ven a mí aquellos que están cargados y te daré descanso tienes que venir y eso es todo lo que hay de tomar una decisión ven a Jesús deja orar por ti levanta tu mano sin pensarlo no pases tu vida en acomodar las sillas del titán Jesús ya viene tu vida está cayendo el reloj el tiempo se está agotando tienes un día menos un año menos y no sabes cuando tu vida se va a tener tu responsabilidad de estar preparado ahorita mismo porque si no tú vas a pagar por eso en la eternidad separado de Dios si puedes levantar tu mano en todo el edificio decir pastor ora por mí estoy listo para recibir a Cristo Jesús tal vez estás resbalado Dios te ha hablado Dios te habló esta noche es decir eso es lo que buscamos la libertad de no tener contabilidad bajo la obediencia de servir a la gente tener llamado y destino quieres servir a Dios por tus términos y no los términos como lo demanda la servitud no puedes vivir para Dios de esa manera podrías levantar tu mano decir pastor tengo que realinearme con Dios levanta tu mano no te pongas tan orgulloso no seas orgulloso no te cegues que no puedes decir que no si eso me describe a mí quiero arrepentirme quiero estar recto con Dios si tú te levantaste tu mano quiero que me vean ¿podrías pasar por ti? pasen hay un hermano que va a ir contigo y te va orar por ti amén hay alguien más levantaste tu mano quiero que vengan pastor necesito a Jesús estoy listo para arrepentirme estar recto con Dios amén amén oh Dios Señor gracias Dios tal vez hay otros no la piensen por favor vengan eso es algo serio algo necesario algo muy importante ¿cuántas personas simplemente ignoran su necesidad con Dios? no puedo decirte cuántas personas evangelizamos o Bené que evangelista tengo dos trabajos no tengo tiempo para ir a la iglesia o te vas a arrepentir un día de eso si no te arrepientes y te pones recto con Dios pastor siempre estoy muy ocupado para el ministerio muy ocupado para evangelizar tengo mis cosas que tengo que terminar no puedo pararme y tomar tiempo este llamado de altar yo creo que es una carta pulpa para mandar este compañerismo a otra dimensión de dar fruto que me he hecho yo soy libre pero me he hecho un servidor eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy ¿por qué? ¿por qué? Pablo Pablo está posicionando su vida en una manera de que él va a salvar a los que pueda eso es nuestra nuestro reto quiero poner puede ponerse de pie quiero animarlos a que se vengan al altar busquen un lugar para orar vamos a orarle a Dios Dios danos de tu compasión de tu amor en esta congregación Dios abre las ventanas del cielo Dios aviva danos un avivamiento danos tu compasión tu empatía Dios haz que nuestros corazones sienta para ayudar a los que están perdidos a los que están perdidos y lastimados oh Dios necesito tu corazón no el mío menos de mí más de ti Dios oh Dios que estás en el cielo oh Dios establece tu presencia en el nombre de Jesús Dios te pido que quites cada orgullo en mi corazón Dios por favor quita mis deseos de mi libertad y ayúdame a abrazar Señor la servitud para todos cuántas personas cuántas personas hemos ignorado o hemos pasado que pudiéramos haber salvado y ayudado por lo menos sembrar una semilla que pueda vivir en ellos tenemos que dejar que nos dirijas de poder ayudar a alguien puedes hacer lo que tú quieres hacer pero elegimos lo contrario oh Jesús oh Jesús alabamos Dios ay Dios mío deja que el Espíritu Santo esté en el altar mándanos tu fuego todos todos nos estamos convirtiendo en algo si eres rencoroso te has hecho rencoroso si te has comprometido para el mal te has comprometido si estás dirigido por tu propio egoísmo te has convertido en esa persona si eres enojón tú la has hecho yo me hice como te mirías esa frase esa frase Pablo dijo de que yo me he hecho un esclavo para todos eso es lo que yo quiero así me quiero me conozco esa es mi identidad de ir ahora en adelante hasta que muera me he hecho un servidor para todos para que pueda salvar a algunos vamos a ponernos de pie esta noche sé que estamos ayunando y orando oh Dios ayúdanos quiero todo ojo cerrado y todo rostro cerrado inclinado perdón pero eso es una decisión muy importante para uno de ustedes para otros tiene que ser una decisión muy radical hay muchos aquí que son servidores pero tal vez no se sale a ese nivel pero vamos a estar más cercas para ser como Pablo de que todos poca responsabilidad y poca contabilidad y quieres vivir para Dios en tus términos no va a funcionar si tú quieres alcanzar a los que puedas va a tomar que una iglesia y la gente que sean disponibles y estén bajo la sabidur quiero que digan oh Señor estoy aquí en el altar para rendirme hacia ti porque quiero ser como tú lléname con el poder del Espíritu Santo para que yo y mi voluntad pueda ser quitada por un amor como un amor que tengo el día de hoy para aquellos que están perdidos dame tus cargas tus compasión estoy dispuesto de dejar la libertad para convertirme y para hacerme un servidor para todos Señor ayúdame a hacer eso y vivir eso para que pueda salvar algunos ayúdame a ser un instrumento de redención para aquellos que pueda tener contacto con ellos ayúdame Dios de ver la gente aunque no los conozco son desconocidos gente que vea en los caminos de la vida ayúdame a verlos como tú los ves causa que mi vida esté cautivada con compasión y empatía para aquellos que están lastimados y aquellos que están rompidos y aquellos que no tienen esperanza oh Dios ayúdame ayúdame oh Dios para posicionarme para salvar algunos estoy dispuesto a convertirme todo por la gente para hablar sobre un lenguaje de tener la sensibilidad de ser esa persona y lloro esto en el nombre de Jesús vamos a alabar a Dios oh Padre te damos gracias Dios lloro 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 vende llorillere santo te alabamos Padre te alabamos Dios llorillere llorillere santo te alabamos Padre te alabamos Dios llorillere santo oh Dios danos de tu gracia Dios reprendemos Señor el orgullo y pedimos Señor que nos de tu misericordia lloro lloro santo llorillere 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 vamos a alabar a Dios vamos a esperar en Dios por un momento gracias Señor vamos a esperar dice el Señor si tuvieras mi compasión y mi pasión dice el Señor no hay límites por lo que puedas hacer a través de tu vida puedo ser limitado por el orgullo y por tu propia voluntad dice el Señor pero si tú eliges esta noche de rendirte todo a mí te bendeciré más allá de la medida te llevaré a un lugares que nunca ha sido aún dice el Señor lugares de revelación y de fruto lugares arriba encima de las montañas con la experiencia conmigo dice el Señor pero no te alejes de mí pero acércate a mí por tu evidencia y tu rendimiento y si permites que yo tome tu carga voy a hacer cosas extraordinarias elige para ti eso y te bendeciré más allá de lo que has imaginado y más allá lo has comprendido que el ojo no ha visto y oído no ha escuchado las cosas que he preparado para aquellos que me aman dice el Señor tu Dios muchas gracias tuvimos una gran reunión de oración y aquellos que han ayunado tal vez no tuviste tú pudiste pero oraste con nosotros estaba con nosotros vamos a continuar y seguir adelante y creo que este servicio este mensaje realmente es una catapulta para mandar a nuestra iglesia a otra dimensión tenemos un fin de semana grandioso tenemos el servicio en español tenemos estudios de Biblia el viernes y el sábado para Jesús vamos a creer en Dios por cosas grandiosas voy a pedir a Luis Velázquez que cierre el servicio en oración Padre te damos gracias Señor por tu palabra Dios te pedimos Señor que nos ayudes a seguir haciendo tu voluntad Padre bendice a cada uno de nosotros llévanos con bien nuestros hogares en el nombre de Jesús te lo pido Dios Amén 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 Gracias.